Música Hoy nos encontramos con el profesor Bruce Batley, dicano de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad Mayana, que nos acompaña en varias actividades que estamos desarrollando acá en la Universidad de Ciesi, en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ciencias, en el programa de Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales. Uno de los temas que está trabajando el profesor Batley es los cambios de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer a usted, Batley, es cómo le parecen estos cambios que están ocurriendo en el hemisferio occidental están relacionados con los retos que están presentando la política exterior a los Estados Unidos. Bueno, es un tema bastante extenso, pero en términos bastante condensados. La hegemonía norteamericana se ha erosionado por varios factores. Primero, por el crecimiento de los demás países y economías en América Latina. Brasil es el ejemplo perfecto. Por el crecimiento en China y otros ciudades. No es que los Estados Unidos sean más pobres o menos poderosos que en el pasado, sino el poder es relativo. Entonces, en ese contexto, los Estados Unidos tienen que reconocer, en el contexto internacional, especialmente en el hemisferio occidental, el surgimiento del Brasil, uno de los BRICS, una de las nuevas potencias en el sistema internacional, también la China y su presencia en América Latina. Y los Estados Unidos tienen que trabajar, no de manera unilateral, que ha sido la tendencia en el pasado, sino más bien en un sentido multilateral, que ha sido el cambio más profundo de la administración de George W. Bush a la administración de Barack Obama. Estos son algunos de los cambios que realmente presenten nuevos desafíos a la política exterior norteamericana. ¿Y qué impacto estos cambios tienen para Colombia, para su inserción internacional? Bueno, yo creo que son realmente profundos los impactos. Primero, Colombia no puede depositar todas las esperanzas en el mercado norteamericano, como lo ha hecho durante los últimos ocho años del gobierno del presidente Uribe. Tiene que reconocer la necesidad en este mundo globalizado de diversificar sus actividades comerciales, su intercambio comercial con distintas regiones del mundo. Brasil es la economía más importante de Sudamérica. Las relaciones que tiene Colombia con Brasil son embrionarias, por decirlo generosamente. Tiene que desarrollarse. Colombia no puede descuidar al mercado norteamericano, que sigue siendo el mercado más importante a nivel mundial y seguramente hemisférico, pero tiene que reconocer que el futuro de Colombia es en la diversificación hacia las economías de Asia-Pacífico. En ese sentido, entonces, Colombia tiene que adaptarse a las nuevas condiciones de la segunda década del siglo XXI, en una economía mundial más globalizada, donde la diversificación de socios comerciales, de fuentes de inversión, de fuentes de tecnología, son cada vez más importantes. Colombia tiene que prepararse para competir en ese mundo globalizado, lo cual quiere decir que Colombia tiene que invertir en infraestructura, en la educación superior, en equipos especializados, en las negociaciones comerciales internacionales, en las relaciones diplomáticas y políticas con otras regiones del mundo, donde históricamente, tradicionalmente, Colombia ha tenido muy poca presencia. Las exigencias son grandes, pero los resultados pueden ser muy beneficiosos para Colombia. Me parece muy importante. Otro de los temas que sigue siendo realmente muy en el enfoque de la comunidad internacional y donde están presentes, por supuesto, los intereses como de Colombia, pero también de los Estados Unidos, es el tema de la política de las drogas. Sabemos que había unos cambios muy importantes, sobre todo en la percepción sobre cómo debe enfocar o realmente tratar ese problema. ¿Qué puede comentar sobre estos cambios? Bueno, hay un gran debate que ha surgido a raíz de la presentación del reciente informe de la Comisión Global de los expresidentes Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria de Colombia, Cardoso de Brasil y Ernesto Zedillo de México. Hay muchos otros dignatarios notables como Ban Ki-moon de las Naciones Unidas y básicamente han planteado que lo que lleva 40 años como la guerra contra las drogas no ha producido los resultados deseados, ha sido un fracaso y en muchos sentidos contraproducentes porque ha dispersado no solo la producción o el cultivo, sino el narcotráfico, la violencia, la corrupción, más el consumo a muchas regiones del mundo. Y ellos están planteando la necesidad de reorientar la guerra contra las drogas. Pensando en reducción de daños y políticas de salud pública, por un lado, ellos aún plantean la necesidad de contemplar la legalización o descriminalización de drogas más blandas como la marihuana y de programas de tratamiento y rehabilitación en vez de encarcelación para otros sectores de la sociedad más adictos a las drogas heroicas. También contemplan la necesidad de revisitar el tema del cultivo mismo, de no judicializar a todos los campesinos y llevarlos a la cárcel simplemente porque producen un producto así, que se declare ilícito y dicen que hay que restar de esta industria de la economía política de las drogas y la ganancia que es el locomotor que empuja tanto la corrupción, narcoviolencia, lavado de dinero y las bandas criminales que se insertan en este proceso. Entonces, realmente estamos en una coyuntura donde después de 40 años están levantando críticas y presentando nuevas opciones para que haya un gran debate a nivel internacional, incluyendo a nivel de Colombia sobre cuáles son las alternativas al modelo prohibicionista, represivo que tanto daño ha hecho en Colombia, tanto daño ha hecho en México y muchos otros países en vidas de desarrollo y tantas vidas ha destruido por encarcelarlos, por someterlos a la violencia narcotraficante. Yo creo que es una conversación bien importante, es embrionaria, apenas comienza, pero es una conversación que tenemos que dar todos. Muchas gracias, Bruce. Hoy por la noche vamos a hablar sobre otro tema también muy importante acá en Colombia, en nuestra ciudad también, en la ciudad de Cali, sobre la desmovilización de los paramilitares en Colombia. Ya vamos a hablar sobre el libro recién publicado que se llama La desmovilización de los paramilitares en Colombia. ¿Puede contar un poco sobre el trabajo? Bueno, yo creo que vale la pena resaltar tres aspectos. Primero, esto es el producto de un equipo que trabaja sobre temas colombianos en la Universidad de Miami, en Coral de Bostrera, donde soy profesor y decano. Colaboro con varios profesores, que mire para dentro de otras universidades norteamericanas y muchas universidades colombianas. Realizamos una serie de reuniones, tanto aquí en Colombia como en mi universidad, para presentar trabajos sobre temas escogidos que tienen que ver con la desmovilización paramilitar. De estas conferencias, como editores, mi colega y amiga Elvira María Estrepo, doctor en leyes de la Universidad de los Andes y PhD en ciencia política de la Universidad de Oxford, compilamos este libro de las contribuciones, no todas, pero de muchas de las contribuciones que se hicieron. Eso es el origen del proyecto. El libro versa sobre varios aspectos de la desmovilización. El subtítulo es Entre la esperanza y el escepticismo, porque sigue vigente mucho escepticismo sobre el proceso. Estamos apenas a cinco años de este proceso. Pero han habido algunos logros y algunos desaciertos. Es un ejemplo de justicia transicional que busca pacificar al país, desmovilizar elementos armados ilegales. Desafortunadamente, como sabemos, los procesos han sido torturosos, para decirlo menos. No todos se han desmovilizado. Por eso el escepticismo, el surgimiento de las famosas ya bandas criminales, o BACRIM, tienen líneas de continuidad muy directas con las AUC anteriores, los paramilitares, como se llaman ahora. Finalmente, concluimos con una serie de sugerencias de cómo interpretar la ley, cuáles son sus deficiencias y cuáles son las perspectivas de mejoras. Entonces, sin entrar en horas de discusión, es una versión condensada de lo que intentamos hacer. Es una contribución entre muchos. Hay varios que han estudiado el proceso aquí en Colombia y por fuera de Colombia. Es un tema de gran interés. Ha despertado interés académico y entre los tomadores de decisión en varios países que han sufrido conflictos, si no similares a Colombia, por lo menos con elementos similares a Colombia. En ese sentido, buscamos hacer una contribución al debate que continúa. Muchísimas gracias, Bruce. Siempre es un gran placer tener acá en la universidad. Muchas gracias a la universidad y a Chiba, la divina.